La hermana del congresista Johnny Lescano lo acusa de despojarla de la vivienda que ocupaba, propiedad de su fallecida madre. El caso de la vivienda se encuentra bajo proceso judicial. Una grave y delicada denuncia realizó Bastil Lescano Ancieta en contra de su hermano, el congresista Johnny Lescano Ancieta. Ella lo acusa de apropiarse indebidamente de una vivienda construida en un terreno heredado por su madre. Yo estoy pasando una situación bastante difícil, una situación de pobreza, indefensión. Todos los días no sé dónde voy a dormir. No tengo un lugar, sino gozo del apoyo caritativo de personas que me ayudan a pasar la noche en sus casas. Bastil Lescano asegura que su hermano influye en algunos magistrados del Poder Judicial para anular los recursos judiciales que ella presenta. Está intimidando a notarios que tienen miedo de dar algo que se les pide. Está intimidando a abogados que tienen un temor tremendo. Hasta cierto punto justificable, porque si se mete, ¿no es cierto?, contra la sala del señor Linares, el señor Sarmiento y Monzón, y contra el juez Peter Manzaneda, sus casos pues se caen. ¿Y quiénes son los perjudicados? Muchos litigados. La hermana del parlamentario Lescano señala que él pretende apoderarse del terreno y la vivienda aduciendo que las propinas que les dio a sus sobrinos compensa el valor del bien inmueble que es motivo de un proceso judicial. Tengo acá las pruebas, porque sé lo que está hablando, y todo lo que usted me ha preguntado, señor José, no es más que una campaña negra que ha montado para tapar su delito. Señora Bastil Lescano purgó condena acusada de pertenecer al movimiento subversivo Sendero Luminoso y fue candidata al gobierno regional.